En un tiempo se hacían muchos eventos masivos gratis, o sea, eran conciertos en estadios grandes y traían figuras que la gloria a Trevi, o sea, traían... Sí, sepan, me contaban que fue una verdad de Alejandro Sanz. Sí, sí, sí. Ricardo Montaner también. Venían gratis, güey. Bueno, prácticamente iban empezando su carrera, pero ya tenían... Bueno, aquí, o sea, venían a conocerse más aquí en México. En México, sí. Pues hacían gira por toda la república, ¿no? Como gira de promoción, según ellos. Entonces, pues eran gratis. Y cada vez que, después de que se terminó este tipo de eventos, venía el artista, el mismo artista que venía gratis, ya queriendo cobrar. Y ya no iban, güey. O sea, preguntaban, ¿va a ser gratis? No, no. Ah, no. Entonces, no. Entonces, sí, sí, de alguna manera sí afectó todos esos eventos masivos. Cosa que, pues yo creo que ya se ha ido perdiendo, porque ya hace mucho tiempo que no hacen eventos masivos gratis, güey. Al contrario, yo siento que ahora... Entre menos masivo, mejor. No, o sea, los eventos que se están presentando en los mochis, pues ya cobran bastante bien. O sea, te estoy hablando de 1,500, 2,000, 2,000 cuartos. Y la gente los paga, güey. Por ejemplo, va a venir Flans y Pandora, que son grupos ochenteros, güey. Y ellos están cobrando el boleto más barato, 600 pesos, güey. Van a ir también Yuridia. Yuridia, o sea, Yuridia ya vendió todo. O sea, o sea, de alguna manera, sí, digo, ya se está recuperando ese rollo de que la gente sí paga por ver a su artista. Pero en aquel entonces, güey, te estoy hablando de los noventas. Era el boom de esos eventos masivos. Y evento que hacían en los mochis, pensaban que era gratis. Incluso yo hice obras de teatro y hacía entrada gratuita. O sea, entrada libre. O sea, nada más para que vieran ahí la obra de teatro y todo. Ya después ya empezamos a cobrar, ya que vimos que la gente le gustó. Pero sí, era mucho esa costumbre de entrar libre, güey. Entrar libre. A mí me tocó un tiempo, no sé si fueron más de dos años, pero yo me acuerdo de dos ediciones. De los conciertos EXA. Que se realizaban en el Teatro Ingenio. Y me acuerdo que venían artistas de etapa internacional. Y muchos, o sea, me acuerdo que era como un festival de un Corona Capital. Pero aquí, gratis. Y un día. Sí. O dos días así. Pues ese tipo de... Y era gratis, ¿no? Era gratis, ¿no? Sí. De hecho, EXA yo creo que fue de los últimos que hizo eventos así masivos libres, güey. Pero ninguna otra estación lo ha hecho ya de hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que ahorita ya no lo sabes en la parte que se atravesó la pandemia. O sea, son costosos. Aunque sean gratis. Son costosos. Le sale caro a la estación de radio hacerlos. Aunque buscan muchos patrocinadores, pero en realidad... No termina siendo redditor. Sí, no, no. Es nada más como para seguir posicionado. O sea, para estar actualizado con el público. No ganan mucho, pues. Ha sido de las pocas o de las primeras interacciones que tuve yo con ese tipo de eventos. Porque sinceramente aquí no hay mucho de... O sea, no siento que venga tanta variedad de artistas. Al menos a mí no me tocó en el crecimiento que hubiera algún artista con el que yo empatizara que viniera a visitar aquí la ciudad. Pero ya ahorita con el Teatro Ingenio yo creo que se presta más a un público más abierto. Porque pues la onda de espacios abiertos pues es un poco... Se presta un poco más a la típica gente que va a los palenques, por ejemplo. Que es pues a lo regional. La verdad yo no escucho regional. Igual el cum, pues bueno, el cum porque siempre es afuera el cum. Ajá. Pues se presta a eso. Sí, aquí en Mochis sí somos así. Más de música mexicano, regional, todo eso. Pues ahí está el caso de Intocable, güey. Que hizo dos fechas, güey. O sea, en ningún artista en los Mochis había presentado dos días, güey. Llenos, güey. O sea, no. Después vino Edel Muñoz, también le fue muy bien. El Pancho Barras. O sea, sí es más ese tipo de artistas los que vienen a Mochis. Porque es seguro de que les va a ir bien a los empresarios. No la apuestan tanto así a grupos, no sé, a otro tipo de artistas. Pues más de otro género. Pero ahí la llevan, ahí la llevan. O sea, pues ya ves, te estoy dando el ejemplo de que viene Flans y Pandora. Sí, vino Dulce. Yuridia. Dulce vino. A Dulce le fue mal. Dulce no fue mucha gente, no sé por qué. A lo mejor muy caros los boletos, qué sé yo. O había muchos eventos. Eso pasa también en Mochis que de repente se juntan todos los eventos. Y no a todos les va bien. O sea, no, la gente no puede ir a todos. Porque sí son algo caros. Entonces, eso pasa también. A mí viene el Bucky muy seguido. Me acuerdo que vino Mon Laferte con Alex Sintek también. Y ese sí fue gratis. Fue gratis. Fue gratis a un lado del CUM. Y sí, me acuerdo que está en la fila muy densa. Sí. Ah, pues esos son los tipos de eventos que le gusta a la gente de La Paz. Los gratis. Sí. No, pero en esta ocasión pues nada más era Alex Sintek y Mon Laferte. Creo que venía Natalia, ¿no? Ah, Natalia. No, sí, no era Mon Laferte. Era Natalia. Era Natalia. Este, pero antes eran como ocho artistas así fregones, güey.